Hey, papi, aquí ya tú sabes directamente desde la Twitter de Jack Hitsman, papi, yo soy de Live Music. Estoy ahora mismo aquí, son las 11 de la noche casi, y estoy preparándome, haciéndome las trenzas, ya me he recortado. Estoy preparándome para el concierto de Venezuela, y en verdad, en verdad, soy tan cariñoso. Estoy dedicando a firmarle los discos a mis fanáticos, uno a uno. Con mucho cariño y con mucho amor. Sé parte de Jowell y Randy, para toda esa gente que entraron a la página jowellisrandy.com y pidieron su disco autografiado, no son fecas, aquí lo estoy filmando uno a uno, uno a uno, así que, ya sabes, gracias por el apoyo a Jowell y Randy, nosotros somos los del momento, Live Music Forever, bitch.